En el vídeo anterior os dimos un adelanto sobre el tipo de zonas que tendrá Pax Day y hoy en PbZone vamos a profundizar en este tema mediante 17 nuevos datos sobre el PvE y el PvP del juego. El mundo de Pax Day es completamente abierto y su PvE seguirá la misma estela, por ende no habrá ningún tipo de contenido instanciado y por ello, en lo que se refiere a PvE, el juego no te llevará de la mano. Es decir, no te dirá a dónde tienes que ir, tampoco te contará los requisitos que necesitas para absolutamente nada y, por supuesto, tampoco te establecerá un límite de personas para realizar actividades. Esto implica que, si quieres ir con 100 jugadores a una mazmorra, podréis hacerlo perfectamente, aunque no todos recibirán loot. Las mazmorras serán abiertas y los desarrolladores nos confirman que han sido desarrolladas a mano, lo que implica que no tendremos mazmorras aleatorias o generadas proceduralmente. Dichas mazmorras están inspiradas por las del Everquest, que para quien no lo sepa son absolutamente masivas y muchas de ellas cuentan con un diseño de niveles semiabierto, permitiendo la exploración y haciendo que éstas no sean lineales. De hecho, uno de los devs nos comenta que se perdió en una de ellas y, tras 25 minutos corriendo por la mazmorra sin encontrar la salida, se rindió en su intento de poder salir de ésta. Según las palabras de los desarrolladores, las mazmorras requerirán de entrar varias veces para poder explorarlas en su totalidad. Y hay que matizar que no todas las mazmorras serán tan grandes, ya que también está confirmado que habrá mazmorras de varios tamaños y que las grandes no estarán disponibles en el lanzamiento. Las raids no serán como las clásicas que conocemos que están conformadas por varios bosses, bulls, etc. En su lugar, las raids serán bosses individuales, más al estilo de los trials de Final Fantasy XIV, pero sin estar instanciados. Esto, sumado al hecho de que no existe límite de jugadores para realizar las actividades del juego, me hace pensar que estas raids se van a parecer más a warbosses. Los tipos de enemigos confirmados son las criaturas normales, que son básicamente los animales del mundo real que podríamos encontrar en dichos biomas, ya que Bugs Day está basado en la Europa medieval, lo que implica que nos encontraremos con una fauna europea real, como pueden ser jabalís, conejos, lobos, ciervos, osos, etc. Y además de esto también contaremos con criaturas míticas, que son todas las criaturas de fantasía que vemos en los otros tipos de videojuegos, como son los no muertos, demonios, etc. No hay mucho misterio en ellas, pero los desarrolladores nos aclaran que algunas serán mucho más raras de encontrar que otras. El juego dispondrá de mascotas, aunque estas todavía están en un estado de desarrollo muy temprano, y no es seguro que estén disponibles para el lanzamiento. Pero los desarrolladores quieren que sea posible, por ejemplo, montar una granja con animales domésticos, algo que es relativamente común en los juegos sandbox. Incluso se ha planteado la posibilidad de que algunos monstruos puedan acabar siendo domesticables, aunque esto no está asegurado y está todavía en el aire. Todos los objetos de Pax Day pueden ser tradeados, no existiendo un sistema de vindeo. Las tablas de loot son compartidas, lo que implica que los drops serán los mismos para todos los jugadores, y existirán formas de aumentar las posibilidades de drop, mediante el uso de equipamientos u skills. Además de esto, el drop principal del PvE del juego serán materiales raros que podrán ser usados para craftear los ítems con mayor tier. Dichos materiales raros se conseguirán principalmente en las mazmorras, las cuales estarán lejos de las zonas seguras. De esta manera se incrementará la relación riesgo-recompensa. Pero el hecho de que las mazmorras sean abiertas y no estén en zonas seguras, implica que existe la posibilidad de que te encuentres con otras partes, y ese encuentro puede acabar en una cooperación o quizás en una competición. Aunque, según nos confirman los desarrolladores, existirán medidas de protección antiningeo. Aunque el juego comparte similitudes con los juegos de supervivencia, este no penalizará a los jugadores matándolos por inanición, deshidratación, hipotermia, etc. Sin embargo, habrá comidas, bebidas o equipamiento que afectarán a nuestro gameplay y nos permitirán explorar zonas que anteriormente eran inaccesibles. Dado que es muy escueto lo que sabemos de las mecánicas de supervivencia, os voy a dar mi opinión en base a mi experiencia. Lo que nos están diciendo es que cuando los medidores de hambre o sed bajen, nos van a reducir las estadísticas o algo por el estilo. Pero sin llegar a matarnos y comiendo, además de poder ganar los bufos de las distintas comidas, rellenaremos estos medidores evitando la penalización. Con respecto a la temperatura, quizás existan algunos tipos de equipamientos especiales que nos permitan acceder a zonas que de otra forma serían inaccesibles. Por ejemplo, no podremos entrar a una zona glacial si no llevamos ropa adecuada para ella. Pero recalco que esta es mi opinión y no es nada confirmado. En Pax Day no existirán las típicas ciudades o pueblos de los MMOs. Tampoco habrá NPCs que otorguen misiones o vendedores, siendo los únicos NPCs que existen en el juego los que nosotros conocemos por MOPS. Pero vamos, que no habrá NPCs amigables más allá de las mascotas. Sí que aclaran que tienen intenciones de meter NPCs amigables tras el lanzamiento del juego, pero serán muy escasos. Además, están pensando en crear un sistema donde los jugadores puedan dejar su personaje realizando labores mientras estos están offline, actuando los propios personajes como NPCs. Dado que no habrá NPCs que nos den misiones, ¿significa esto que no habrá sistema de misiones? La respuesta a esto es que sí hay misiones, pero estas ocurren mediante gameplay emergente. Por ejemplo, si exploras unas ruinas, quizás encuentres un documento que te relate la ubicación de un tesoro, iniciando de esta manera una quest, o quizás encuentres un artefacto que haya que reparar iniciando otra quest. Eso sí, tenéis que tener claro que el juego nos va a llevar de la mano en estas. Dado que el juego es un sandbox, no hay un sistema de quest clásico y tampoco hay NPCs, la experiencia inicial será muy parecida a la que podemos encontrar en juegos como Valheim, del cual Pax Day ha tomado inspiración, donde tendremos que recolectar recursos, crear herramientas simples e ir mejorando poco a poco. Además, los desarrolladores nos confirman que están trabajando en un sistema de mentoría, donde los jugadores más veteranos podrán ayudar a los nuevos y ser recompensados por ello. Las hardlands son las zonas seguras donde el PvP estará desactivado y dentro de cada una de ellas habrá varios home valleys, que son los únicos lugares del juego donde podremos construir. Existen varias de ellas repartidas a lo largo del mundo, y estas zonas tienden a estar más cerca del centro de este, haciendo que las zonas exteriores sean las realmente peligrosas, aunque esto no es una regla absoluta, ya que algunas se encontrarán ubicadas entre varias zonas peligrosas. La razón por la que estas zonas son seguras es por tema de lore, que explicaremos en su respectivo vídeo. Galia es la región del juego que está casi terminada de desarrollar, y se ha confirmado que estará disponible para el lanzamiento. Esta cuenta con tres provincias, Ancien, Merri y Keris, siendo esta última la que falta por desarrollar, aunque se ha mencionado que quizás dos provincias más sean añadidas para el lanzamiento. También se ha confirmado que el tamaño de cada una de ellas es de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. Las otras regiones del juego son Gotia, Iberia y Anatolia, que serán añadidas tras el lanzamiento del juego, probablemente en sus expansiones de pago, ya que esto es algo que está confirmado. Para resumir la estructura del mundo, el juego tiene cuatro regiones. Cada región está compuesta por entre tres a cinco provincias, cada una con un tamaño de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. Y estas cuentan con varias zonas peligrosas y varias hardlands, las cuales suelen estar en las zonas más cercanas al centro del mundo de cada provincia. Y cada hardland cuenta con varios home valleys donde construir. Las zonas que se encuentran fuera de las hardlands son las denominadas provincias en disputa, como mencioné en el vídeo anterior. Es la parte del mundo donde habrá PvP y recursos únicos. Estas zonas también son de mundo abierto, por lo que no existirán VGs o PvP instanciado dentro del juego. Sin embargo, aunque al entrar en estas zonas tu personaje se flagueará de manera automática, los desarrolladores están trabajando en opciones para hacer que el PvP sea consentido, de manera que los jugadores que no quieran hacerlo puedan pasar de él, y esto en mi opinión es muy ambiguo. No dejan nada claro. Por un lado dicen que quieren que el PvP sea consentido, y por otro te dicen que si entras en estas zonas te flaguearás automáticamente y la única manera de desactivar este modo PvP es saliendo de la zona. Y encima las mazmorras están en estas zonas, así que no sé qué es lo que pretenden hacer. Como mencioné en mi vídeo anterior, el PvP conllevará penalizaciones por muerte, que en este caso será el hecho de que los otros jugadores podrán lotear tu cadáver y robarte lo que tengas. Sin embargo, también nos dejan claro que podremos decidir cuánto queremos arriesgar, y esto a su vez decidirá qué podemos obtener. Entiendo que esto es un sistema en el cual podremos limitar lo que nos roban, pero a su vez nos limitará lo que podremos robar. La política, al igual que en muchos sandbox, jugará un papel importante en el PvP. Aunque no se ha dado muchos detalles al respecto, los desarrolladores quieren que el PvP esté más centrado en este aspecto que en el de la propia batalla, y a su vez quieren que todos los jugadores salgan beneficiados del conflicto de PvP. Con esto me refiero a los jugadores PvP ganadores y a los jugadores PvE, porque los perdedores del conflicto no creo que salgan muy beneficiados. Como ya he mencionado antes, los sistemas de PvP que no veremos en el juego son los instanciados como VGs o arenas, los clasificatorios como los leaderboards o rankings, y el sistema de cazarrecompensas, ya que, según los desarrolladores, van en contra de la filosofía del juego, ya sea porque no son de mundo abierto o porque fomentan la toxicidad entre los jugadores. Pax Day no dispondrá de PvP a gran escala en su lanzamiento. En su lugar, el PvP se centrará en pequeñas confrontaciones y, sobre todo, en el aspecto político del juego, aunque está confirmado que dicho PvP a gran escala terminará llegando. Y esto está directamente relacionado con las construcciones. Actualmente no es posible construir en las zonas peligrosas, pero esto será añadido posteriormente al lanzamiento. De manera que estos edificios sí que serán destruibles y, además, ¿sabéis a qué suena esto? A castillos, cuarteles, fortalezas, puestos de mando, etcétera. Ya que si ambos sistemas van a llegar después del lanzamiento, prácticamente no se están confirmando los asedios. Aunque, claro, esa es mi opinión. Como siempre, os recuerdo que todo lo mencionado en este vídeo son conceptos que los desarrolladores quieren implementar, de los cuales apenas veremos el 40% en la versión final, que además vendrán con muchos cambios. Tomad con pinzas todo lo que se ha dicho, especialmente en el tema de PvP, ya que es el punto donde encuentro más contradicciones y donde ellos son más ambiguos en sus respuestas. Así que me da a mí que no tiene muy claro cómo implementarlo. Por último, no os olvidéis de suscribiros a mi canal y seguirme en mis redes sociales para más contenido sobre MMOs y RPGs. Hasta otra, y que el RNS os acompañe.